La convivencia familiar es primordial porque contribuye para que los niños comiencen a adquirir ciertos valores que les serán de mucha utilidad a lo largo de sus vidas. Por eso buscamos estrechar las relaciones de padres e hijos para que esa unión sea la base de todo, indicó el licenciado en educación física Emanuel Barrera Chan, quien junto con el profesor de educación física Wilber Witt Interian organizaron una bicirruta con los alumnos del Jardín de Niños 20 de noviembre. El recorrido inició en el plantel ubicado en la colonia Francisco I. Madero y participaron alrededor de 100 niños, el equivalente al 60% de los estudiantes del plantel. El mentor destacó que cada actividad que realizan tiene como finalidad estimular a los niños para desarrollar ciertas habilidades. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Moogóngora.